Debería tener cuidado por aquí. No huirás de mí, que tengo. No huirás de mí. 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 ¿Qué? ¿Nos vamos a saquear tumbas? ¿Acaso acabo de ayudar a un delincuente? Oh, es verdad. Ven, ven, acompáñame a mi palacio. Tu deber es protegerme, ¿no? Ya viste lo peligroso que es este lugar. Sí, supongo. No huirás de mí. No huirás de mí. No huirás de mí. Vale, vale. se habrá, ¿qué haces, ¿qué? He ya, ¿qué será, peor, Parkinson, ¿qué? La gran esfinge es más pequeña de lo que esperaba. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro, un mercader en algún lugar de este mercado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Este debe ser duro. ¿Y esto? Le han devorado la mano. Una hiena se habrá tragado el anillo. Esto es ridículo. ¡Suscríbete! 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 Por fin El anillo que buscaba Nova, Nebti y Rashidi Es hora de poner fin a esto No, 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 no No, 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 no Qué repudas Malas noticias ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? Turo ha muerto Qué tragedia ¿Y el anillo? Sí, qué mala suerte ¿Qué pasa con el anillo? ¿Lo tienes? Ah, lo tengo. ¿No me habéis oído? ¿Lo de Turo? Este lío es culpa suya. ¡Dámelo a mí! Debo marcharme, hermanos. ¿No estáis tristes? Vuestro amigo murió. Enguiza. Cada día muere un amigo. ¿Dónde está? ¡Nek! ¡El anillo!